En primer lugar va a preguntar Gabriel Sued del diario La Nación. Acá, senadora. Y una segunda pregunta. En el procesamiento de Bonadio se citan escuchas de conversaciones entre Luis Delía y Yusuf Khalil como representante informal de Irán en las que Delía menciona la posibilidad de mejorar las relaciones comerciales a partir de la firma del memorándum. Quería preguntarle si usted convalidaba o conocía al menos estas gestiones. En cuanto a la segunda reflexión o a la segunda pregunta que haces desconozco qué tipos de conversaciones y relaciones tienen las personas porque además nunca me he especializado en andar escuchando conversaciones telefónicas. Eso lo hacen otros.